Domingo 25 de octubre, 8 y media de la noche, Maipú. Cristóbal Avello, de 30 años, regresaba a su casa tras haber estado con algunos familiares. Cuando cruzaba la calle por un paso peatonal debidamente marcado y señalizado, ocurrió esto. Mi hermano salió proyectado hacia una cuneta. Y desafortunadamente el mayor daño que tiene, que estaba, lo absorbió en el cráneo, en la cabeza. Y ahora está hospitalizado de carácter grave en la clínica, en la UCI. Tras el impacto, el conductor de la moto cayó, pero no tuvo mayores lesiones. De inmediato se puso de pie, pero según testigos y para sorpresa de todos, solo para buscar su celular que había caído. Jamás intentó prestar auxilio. Esta persona procede a empezar a revisar las pertenencias de mi cuñada que estaba atendiendo en el piso a mi hermano. Y ahí ya el tema fue como, oye, ya corta las voces, ¿qué más querís por un celular y no te preocupáis de la vida de la persona que ya se veía que estaba grave? Indignante reacción, pero más indignante, es que al no poder recuperar el teléfono se diera la fuga. Sin embargo, algunos testigos alcanzaron a fotografiar la moto también su patente. Al momento de ir a carabineros, les dijeron que el dueño del vehículo es un funcionario activo de la institución. Información que hasta ahí no manejaban. Nosotros le preguntamos al cabo, ¿es verdad lo que nos están diciendo que es funcionario? Y nos dicen, sí, es funcionario de la 28 Comisaría de Fuerzas Especiales y es cabo segundo. Y en ese contexto tiene aún mayor reproche, tanto legal como también moral, si se quiere, respecto a la actitud de un funcionario cuya función es cautelar precisamente por el bienestar y la seguridad interna de los ciudadanos. El haberse dado a la fuga agrava mal los hechos, pero el no haberse sacado el casco también imposibilitó que alguien tuviera contacto visual con el conductor. Un hombre en estado grave se busca a quien lo atropelló, pero para la familia de la víctima hay una pista clave. Ese celular posteriormente es encontrado por alguna de las personas que se encuentran en el lugar. En su fondo de pantalla se logra apreciar la misma motocicleta que participa en el accidente de tránsito, la cual también testigos del lugar logran también empadronar respecto a su placa patente. Y resulta ser este vehículo, tanto el que aparece en el dispositivo móvil como el que participa en lo hecho, ser el mismo vehículo que pertenece a un funcionario de carabineros activos de la institución. La denominada ley Emilia vigente desde 2014 endurece las penas a quienes causen accidentes en estado de ebriedad, pero además tipifica como delito y por ende también con duras sanciones a quienes se nieguen a realizarse un alcotest o alcoholemia o escapen del lugar sin prestar auxilio a las víctimas. Uno de los delitos que más nos cuesta probar en tribunales es el delito de fuga. Es un delito que es recurrente y que muestra un grado alto de inhumanidad de aquel que lo provoca. El dejar a alguien tirado a su suerte en una vía significa que efectivamente cruzaste el límite entre la vía y la muerte. Desde carabineros a través de un comunicado anunciaron una investigación administrativa. De esa forma se podrá establecer si quien registra la moto a su nombre era o no quien la conducía el domingo 25 de octubre, protagonizando el grave atropello. La familia de Cristóbal y su abogado esperan pronto tener esa información y piden duras sanciones para quien protagonizó este terrible accidente. Parten desde los 541 días pudiendo llegar a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Por cierto, también con inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Cristóbal Abello ha sido intervenido quirúrgicamente y hasta hoy se mantiene sedado por la gravedad de sus lesiones. El tiempo pasará, el tiempo nos dirá qué es lo que pasa con Cristóbal, cuándo va a despertar, cuándo vamos a poder comunicarnos con él. Nosotros pedimos por él. Nosotros caminamos y sabíamos que está al lado de nosotros y él no está dando fuerza ahora. Cristóbal Abello lucha para recuperarse de un trauma cráneo encefálico grave, fractura expuesta de tibia y perone derecho, además del resto de lesiones en el rostro y otras partes de su cuerpo. Mientras, su familia sigue exigiendo justicia y hay una investigación administrativa en Carabineros.